Es así, ya estamos desde el rectorado, Tano, y sí, 270% se dio a conocer justamente este acuerdo que firmó la Secretaría de Educación de la Nación con la Universidad de Buenos Aires. Y vamos a ver la situación en la provincia, en la Uncuyo, y por eso estamos con la rectora de la Universidad de Cuyo, que es Esther Sánchez, y le vamos a preguntar justamente por este acuerdo que han realizado en Buenos Aires, que es distinto totalmente a las provincias en general, ¿no? Así es, buenos días Pablo, buenos días a todos los televidentes. Es así, el día miércoles estuvimos reunidos en el Consejo Interuniversitario Nacional, teníamos reunión de comité ejecutivo, en el comité ejecutivo funcionan las comisiones, que se van trabajando en distintos temas, yo estoy a cargo, decido a la Comisión de Bienestar, de Extensión y de Territorialización, y allí en esa reunión, bueno, nos enteramos que había salido la resolución a través de la cual se le otorga a la Universidad de Buenos Aires una, yo siempre digo una actualización, porque de lo que estamos hablando es de actualización de montos del 270% y una actualización del 300% para hospitales. Ustedes saben que hay cuatro universidades nacionales que tenemos hospitales, uno es la Universidad de Buenos Aires, que tiene varios hospitales, otra es la Universidad de Córdoba, que también tiene varios hospitales, la Universidad de Cuyo, que tenemos nuestro hospital universitario, y la Universidad de La Rioja, que en la Universidad de La Rioja el hospital es muy importante porque es un efector de salud, en realidad en La Rioja. Bueno, para ese ítem hubo un ajuste de un 300%. ¿Qué es lo positivo de esto? Lo positivo de esto es que ya el Ministerio, el Gobierno Nacional, está reconociendo que mínimamente ese ajuste tiene que ser de un 270%, que es lo que se otorgó para lo que son gastos de funcionamiento. Teniendo en cuenta la inflación, ¿no? Obviamente, nosotros siempre decimos que los valores básicos parten de fines del 2022, septiembre del 2022, que es cuando se presenta, se prepara el presupuesto y se presenta al Congreso Nacional. Esa es la base que se ha tenido en cuenta y que es, digamos, como transcurrido el presupuesto 2023, y el 2024 es el mismo del 2023. En consecuencia, entre esos fines del 2022 hasta el momento actual, hay una inflación no menor al 300%. Así que esa fue la buena noticia. La noticia que para nosotros nos sorprendió es que fuese solamente para la Universidad de Buenos Aires, cuando en realidad venimos como sistema integrado y muy unidos todas las universidades, demandando que nos escuchen y podamos resolver en conjunto, porque este es el planteo también, ¿no? El CIN lo que dice es, resolvamos en conjunto el tema. ¿Por qué? Bueno, porque desde el CIN hay una larga trayectoria y conocimiento de cómo funciona y cómo podrían ir resolviéndose, precisamente en este diálogo con el Ministerio, los distintos problemas. Porque no son solo los gastos de funcionamiento, que es sobre lo que se pone foco. Convengamos que estos ajustes son solo el 10% del presupuesto universitario. El 90% tiene que ver con salarios. Y allí tenemos otro planteo. Y el planteo es que no ha habido un ajuste de los salarios, tanto docentes como no docentes, acorde a lo que es necesario en función del ritmo de la inflación. Entonces hay una pérdida de poder adquisitivo no menor del 50%. Y eso también lo planteamos las universidades. También planteamos la necesidad de continuar con obras, que las obras han sido suspendidas. También planteamos la necesidad de seguir financiando ciencia y técnica, que para nosotros es muy relevante. El tema de las becas. De hecho, vamos a tener ahora una comunicación con la Secretaría de Educación relacionada con el tema de becas. Así que son todos los planteos que le hacemos nosotros al gobierno nacional, en este caso a la Secretaría de Educación. ¿Cuánto nos daría de actualización a la provincia, por ejemplo, de Mendoza, el gobierno nacional? Bueno, eso no lo sé. Esto es lo que estamos pidiendo, un diálogo. En realidad el diálogo nunca se cortó. Digámoslo así. Hay que decir las cosas por su nombre. Esto es verdad. El tema es que no hay una resolución respecto del planteo que estamos haciendo. Y lo que pedimos es, precisamente en esta reunión, quedamos en sesión abierta. Eso quiere decir que continuamos alertas, esperando una respuesta de parte de la Secretaría de Educación. Cristiano, te escucha justamente la rectora de la Uncuyo, por si querés preguntar algo a Esther Sánchez. Bueno, gracias Esther, como siempre, tan amable, abierta al diálogo con nosotros. Escuchaba con atención lo que nos decía. Un placer escucharlo. Lo mismo decimos. Escuchaba ayer también al vocero Adorni. ¿Usted qué cree? ¿Que hay desconocimiento o hay un intento de, bueno, vamos pateándola para adelante, que vamos ahorrando plata con esto? Porque centrar toda la mirada en Buenos Aires, como lo hizo ayer Adorni, suena a un profundo desconocimiento de lo que sucede en el resto de las universidades del país. Por nosotros, obviamente, la cercanía y el cariño por la UNC, que también, la verdad, le brinda contención y estudio a muchísimos jóvenes, no solamente de Mendoza, de otras provincias también. Bueno, es una mezcla de cosas, digo, ¿no? Entiendo que no es sencillo, cuando uno inicia una gestión, conocer en profundidad lo que sucede en un sistema tan complejo como es el sistema universitario nacional. Que es un sistema realmente bastante complejo. Pero, ¿qué entiendo? Entiendo que no solo en este tema. Ya el mismo gobernador Cornejo, que nos acompaña siempre en los reclamos, ha dicho que hay una, no sé si discriminación, pero sí un trato no igualitario. Estamos hablando, digo, desde temas como los subsidios por transporte, por ejemplo. Entonces, entiendo que sí, se resuelve el problema de Buenos Aires y acá, lo que decimos nosotros, el federalismo está solo en la Constitución. Porque a la hora de la verdad, bueno, se resuelven los problemas en Buenos Aires y el resto del país se queda sin una solución. Entiendo de todos modos que esto es un primer paso y es altamente probable que el mismo tratamiento que se dio a la Universidad de Buenos Aires se dé al resto del sistema. Esa es nuestra expectativa. Pero bueno, convengamos que, digamos, el día miércoles se dio una solución a solo una parte de los estudiantes del sistema nacional. Nosotros decimos, a ver, el resto del total de más de 2 millones de estudiantes universitarios que tenemos en el sistema nacional, se resuelve solo el tema para un 15% de ese sistema. El resto, que somos más de 1.700.000 estudiantes, terminamos siendo estudiantes, digamos, terminamos siendo nuestros estudiantes estudiantes de segunda. Porque no tenemos los fondos como para desarrollar adecuadamente nuestros procesos. Esto también es una, digamos, es un tema que vamos resolviendo día a día. Cuando a mí me preguntan cómo hace para resolver los temas en la universidad, lo que digo es, esto es un día a día. Nosotros hemos reforzado el tema de becas porque entendemos que nuestros estudiantes en estas circunstancias no necesitan y hemos reforzado también el tema de el pago de, digamos, fondos para el pago de servicios básicos. ¿Por qué? Porque obviamente yo no puedo abrir las puertas de la universidad si no puedo pagar la factura de la luz. Y ustedes me dicen, bueno, ¿y de dónde surge? Bueno, surge de los fondos que teníamos dispuestos para hacer obras. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, vamos a tener que rever un plan de obras que fue aprobado por el Consejo Superior de postergarlo o algunas de las obras, probablemente, digamos, por lo menos lo que tiene que ver con mantenimiento, vamos resolviendo los problemas urgentes. Pero no es nuestro plan de obras que había sido aprobado conforme a los fondos que teníamos en su momento. Lo cual es una pena realmente, ¿no? Tener que dejar de lado las obras para asumir otros compromisos es indudablemente una pena. Esther, cuando... Ahí usted dice, bueno, el diálogo está, pero ¿es un diálogo de qué tipo? ¿Es un diálogo de, bueno, cumplo y abro el diálogo, dice el Gobierno de la Nación, o es un diálogo que usted lo ve productivo? Es decir, bueno, vamos a ver, porque también, y cierro con esto, ya no le quito más tiempo, desde el Gobierno como que en un momento llevaron la discusión a... ¿Le gastan mal la plata? ¿En qué la gastan? ¿Vamos a auditar a ver qué la tiran, básicamente? ¿Cómo les cae a ustedes todo eso? Bueno, a ver, las universidades están auditadas desde siempre. Esto que se dice que nos oponemos a las auditorías, esto no es verdad. Realmente los sistemas universitarios reportan todos los meses cómo estamos ejecutando el presupuesto. Y ellos también tienen, a través de los sistemas, un conocimiento de cuánto es el personal que tienen dentro del sistema universitario. O sea, que información tienen disponible, y yo voy a hacer una diferencia entre lo que es la auditoría y lo que es el control. En realidad, el control de cómo se va ejecutando el presupuesto, ellos tienen información, pero exacta, porque es lo que nosotros incorporamos a los sistemas. Otra cosa son las auditorías, que sí, están previstas, pero no están previstas ahora, en este momento. Están previstas desde siempre. Y a nosotros nos audita la Auditoría General de la Nación. Y esto tiene que ver con una cosa muy sencilla. Los presupuestos de la universidad los aprueba el Congreso. Y el Congreso es entonces quien nos audita cómo ejecutamos esos presupuestos. Totalmente. Esther, le agradecemos mucho el contacto y deseamos, honestamente, que esto tenga una rápida resolución por el bien de los estudiantes, sobre todas las cosas. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Y sí, también esperamos que haya una resolución. Que yo tengo expectativa de que así sea. Ojalá, ojalá y que sea pronto. Gracias, muy amable. Esther Sánchez. Gracias, Pablo. Te dejo el cierre. Sí, perfecto. Hablábamos entonces con la rectora de la Uncuyo, desde aquí, desde el rectorado, con Esther Sánchez, dando justamente esta información, con expectativas, obviamente, de que se haga una repartición igualitaria, igualitaria, ¿no?, entre las provincias, llegando al 270%, como le decía la recta. Gracias, Pablo.